¡Aplausos! Le trae a su medalla la licenciada Alberto Montemayor Ramones. Como segundo lugar en el área de plata, de la decisión número 12, Cristina Jiménez, con un tiempo de 7 minutos 20... ¡Aplausos! ¡Aplausos! La profesión está a cargo del profesor licenciado Juan Marciano Garza Salinas. Y con la medalla de oro, de la región número 6, con un tiempo de 7 minutos 15 segundos, y de la décima, María José Martínez Medrano. Esa es la medalla la doctora Maralía Lula Ramírez, encargada de la Dirección de Educación Física y Deportes. Un aplauso para estas tres señoritas, que son las primeras que hacen uso del podio para recibir sus medallas, que las acreditan como tributarias.